Y seguimos aquí en el Festival de la Luz en directo, 10 horas ininterrumpidas de programa, ahora mismo a las 5 y 43. Por cierto, que hoy una de las novedades que queremos anunciar es esto de aquí. ¿Os gusta? ¿A que sí, eh? Las camisetas oficiales de Alex Comunica, ¿eh? Comunicar para conectar. Lo más importante, el lema de la espalda, somos legión. Somos la resistencia, somos legión. Y bueno, qué deciros que ahí en la entrada tenéis camisetas que si queréis podéis haceros con ellas, ¿eh? Que me las quitan de las manos, ¿eh? Que me las quitan de las manos. Si queréis camisetas preguntáis a Alex Vargas, nuestro hombre. Un aplauso para Alex Vargas, por favor. Ahora vamos a hablar de la energioterapia, el mayor secreto de Egipto. Y lo vamos a hacer con la astróloga Anaís Antares, colaboradora habitual de este programa. Anaís, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Que está muy bien flanqueada, acompañada por, hombre, un colega de este canal como es, David Parcerisa. David, bienvenido. Gracias. Ay, David, ¿cómo tú por aquí? Pues mira, vi que anunciabas lo de Benítez y entonces te envié un mensaje y te dije yo quiero venir también. Y bueno, así fue la cosa. Pero bueno, ya sabes que tú y yo somos siempre buenos colegas. Hombre, yo empecé, los primeros programas de Arrayo que hice, los hice con este hombre. Sí, sí. Cuando aún no existía ni YouTube. Exacto. Era el año 2000 quizá. Años 90. Años 90. Años 90. Programa Luces en la Oscuridad. Luces en la Oscuridad con Pedro Arriba. Con Pedro Arriba. Que una vez propuse hablar de Michael Field y Pedro dijo, esto no tiene nada de misterioso, Michael Field. Dice, yo no sé por qué quieres hablar de este tema. Entonces me llamó Alex y me dijo, pues mira, yo quiero hacerte la entrevista hablando de Michael Field. Y dije, mira, este tiene estilo. Hicimos unos monográficos de Michael Field excelentes. Es que Pedro Arriba no se imaginaba la tela que había que cortar con tema Michael Field. Así de claro. Y hasta ahora, pues ya conocéis a David, Rimmel35. Mira, estaba mirando el último vídeo que has subido, el de algo muy fuerte sucede en Puerto Rico. Bueno, sí, sí, pero no de ahora. Hace tiempo ya. Hace muchos años, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que cree que en Puerto Rico hay laboratorios que no son de este mundo. Se están haciendo experimentos porque, bueno, cada cierto tiempo aparecen criaturas extrañas, extrañas mutaciones, animales que se les practican, se les somete al ADN, el estudio ADN y el resultado es siempre el mismo. Se está mezclando ADN humano con criaturas extrañísimas, incluso perros, delfines, animales. Entonces, claro, ahí se está estudiando a ver qué es lo que pasa en el yunque, la zona del yunque, y han sido muchos los puertorriqueños que me han escrito a mí personalmente, me han contado este tipo de experiencias. Ya en los 90 era muy famoso el Chupacabras, no se hablaba de otra cosa. Y claro, del Chupacabras hay muchos otros seres, entidades raras que parecen cruces, mezclas de diferentes razas. Y lo digo en el vídeo, Salvador Esfesido ya me hablaba a mí de esto. Él estaba harto de estudiar casos en Puerto Rico, o sea que algo pasa ahí, claro. Jugamos a ser Dios. Bueno, yo no sé si esto, hay una serie de lacayos humanos que están detrás, me voy a caer de espaldas. Preparad las cámaras, por si pasa. No, 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 vamos balanceando, vamos balanceando. Y bueno, pues eso, que es una historia que dura de hace muchos, muchos años y yo creo que hay muchos puertorriqueños que lo tienen ya clarísimo, que ahí hay algo, que quizás a través de lacayos humanos, científicos, que están al servicio de entidades alienígenas. Hay otros que hablan de un posible pacto entre los Estados Unidos y ciertos laboratorios que se están instalando a nivel subterráneo en Puerto Rico. Bueno, pues habrá que seguir el canal de David para enterarnos de estas cosas, porque ningún medio habla de esto, ningún medio de comunicación. No, y encima la plataforma también últimamente está promocionando muy poquito todos los canales de misterios. Es cierto eso, ¿eh? No quieren que digamos la verdad. De hecho, ahora se han modificado los algoritmos de tal manera que tú subes un vídeo y si en una horita no sube a más de 9, 10, 13 mil visualizaciones, ese vídeo ya está sentenciado. Por eso vemos que tanto a mí como a Iván Martínez, como a muchos otros, ha bajado ahora muchísimo en los últimos dos años, más o menos. Y esto se debe a que YouTube, si en esa primera hora la gente no ve suficientes visualizaciones, el vídeo se va a tomar por saco. ¿Pero tú no crees que es por la temática? Hombre, está claro que si pones un titular que es muy explosivo va a tener éxito, eso está claro. Va a ser un pepinazo de vídeo. Pero muchas veces hay otros factores colaterales y no siempre se consigue un éxito. Es cierto. Y en una hora, ya te digo, lo hacen así, lo hacen así. Pero fíjate que uno tiene las probabilidades de tener éxito en YouTube, se habla de videojuegos o de temas más de distracción o de entretenimiento. Ah, eso sí, eso sí se forran y les va muy bien. Claro, claro. Anaís, bienvenida. Gracias, Alex. A esta tu casa les comunica. Hoy vienes a manos de energioterapia, el mayor secreto de Egipto. Bueno. ¿Por qué secreto? Bueno, aquí además, como las casualidades no existen, que es un canal de misterios también Rimbel, para mí el mayor secreto, aparte de todo el tema de las pirámides, los egipcios, los faraones, todo lo que envuelve que todavía no se sabe y que quizás nunca sabremos, es la energioterapia, que es una técnica de sanación energética con base astrológica. De hecho, esto ya se practicaba en el antiguo Egipto y sabemos que, bueno, los sabios egipcios siempre utilizaban el cosmos, las estrellas, los planetas, para hacer todo el tema de las orientaciones, para hacer rituales, para hacer construcciones, para, bueno, todo lo que para ellos era la base de su vida y de todo lo que podían hacer en ese momento de la humanidad que fue tan y tan glorioso y luminoso, ¿no?, que tanto nos ha aportado hasta el día de hoy. Entonces, la energioterapia lo que hace es sanar según el campo magnético al que nos orientamos, pero no solamente sanar temas de enfermedades, dolencias, desajustes, desequilibrios, sino que también, a lo mejor, es para algo que tú quieras potenciar, algo que dices, pues mira, no sé, me ha salido un grano en la cara, pues ¿cómo me lo quito? O quiero evitar la caída del cabello, no tengo una enfermedad, pero quiero que me ayude a eso, o quiero poder mejorar mi memoria, o quiero poder descansar mejor porque tengo insomnio puntual o porque hoy me duele tal cosa del cuerpo. Entonces, es algo que es universal, es para todo, y de hecho, bueno, la persona que dio a conocer, que le dijeron desde las altas logias de los masones, que de hecho esto ya lo he comentado alguna vez, pues, claro, el astrólogo que fue compartiendo todo esto, ¿qué ocurrió? Que lo deportaron, que el colegio de médicos lo echó, porque, claro, estaba sanando a la gente. Típico. ¿Con qué? Con nada. Pasa siempre esto. Exacto. Es un clásico. Con temas de sin medicación, tema gratuito, y claro, y esto no interesa. Y bueno, y esto pues sí que hay que saber un poquito de astrología a nivel de entenderlo, pero como yo lo he enfocado y como yo lo muestro y hago el taller de tres horas de energioterapia, es para que si alguien no tiene ni idea de astrología, que pueda entender cómo aplicar la técnica. Y depende de lo que te pase, pues, se aplicará de una manera o de otra. Entonces, creo que es el mayor secreto, y a mí, yo, como soy pura escorpio y tengo ahí mi mercurio en escorpio para que sepan por astrología, pues, claro, todo lo que son los misterios y todo me tiene fascinada. De hecho, ya, mira, a nivel título personal, mi padre que tiene, pues, como, no, ¿cómo no? Tienes siete planetas en casa nueve. Lo que más he hecho toda la vida con él es ver documentales de Egipto. No falla, típico. Total, ¿eh? Entonces, me encanta todo lo que tiene que ver con Egipto, ya, bueno. Me cansa totalmente porque es la casa nueve, la casa de Sagitario, del movimiento, el viaje, el conocimiento. Exacto. Y con mi luna nueve, pues, ¿qué hago con mi padre? Pues, ahí nos vamos nutriendo y retroalimentando con temas de Egipto. Y claro, luego, cuando descubrí la astrología y cuando descubrí la energioterapia, dije, si es que, si, eso está ahí. Y cuando he estado en Egipto, también, todo lo que me ha ido resonando. Y que hasta en una vida pasada también estuviste en Egipto. Sí, bueno, ahí ya también, otro día podemos hablar solo de eso, pero sí, sí, al final. Qué envidia me dais los que podéis ver, acceder a los archivos de las vidas pasadas. Yo no veo nada. Eso está al alcance de todos. Nunca te han hecho una regresión. No, pero ya que estamos ahora en antena, si hay algún voluntario fiable, leal, alguien que no te traquetee la mente, malévolamente, pues sí, la verdad que me gustaría mucho. Ya voy a cumplir, ya nos vamos para los 50, ya tocaría. Nos vamos a ir de este mundo sin saber nada. Muy bien llevado, David, por cierto. Uy, 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 bueno, ya me has animado el día hoy. Te pasaría el contacto de alguien que yo creo que te puede hacer una buena regresión. Aparte, hace regresiones conscientes, ¿eh? No, no, ahora en serio, es un tema que de verdad me encantaría poder vivirlo. Yo la única cosa que siento como que me resuena cada vez que veo películas de la Edad Media, lo he hecho siempre, ahí hay algo muy raro, porque se me activan olores, se me activan sensaciones y cosas que no, no, con Egipto no me pasa. Y eso que algunos me han dicho que yo soy la reencarnación de Thoth. Algunos me han dicho, no lo sé, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo, como siempre digo, ni sí ni no, ahí lo dejo. No, pero, no sé, a lo mejor sí he estado en Egipto, pero no se me ha activado ese recuerdo, no sé. Pero me encantaría poder vivirlo, tiene que ser fascinante. Y me he pasado la vida estudiando casos y casos y casos de gente como Anais, que han vivido estas cosas. Y yo pienso que sí, que es real, y pienso que la reencarnación, hay suficientes evidencias, ¿eh?, para sostenerla bastante fuerte, ¿eh? No creo que sea una creencia. No, yo tampoco lo creo. No, porque a veces la reencarnación se lleva de una manera, con tal precisión en los detalles, en la descripción de los testimonios, que dices que es imposible que esto sea algo, una alucinación, algo imaginado, inventado, ¿no? Por esa conexión Anais que tú tienes con el antiguo Egipto, que has desentrañado este secreto de la energioterapia, es importante saber las aplicaciones, ¿no? O sea, la energioterapia, ¿para qué sirve? ¿Para qué se aplica? Para absolutamente todo. Es que todo es aplicable, igual que cuando preguntan, pero la astrología, ¿qué respuestas te puede dar? ¿Para qué sirve? ¿Para todo? Para todo. Mira, de hecho, esto cuando... No, hoy es jueves, el martes, que he empezado una formación de introducción a la astrología psicológica, justo estábamos hablando de esto, ¿no? Estaba hablando de los tipos de astrología que hay y qué es lo que nos puede aportar cada visión, cada enfoque y cada aplicación. Y yo es que les decía, es que para todo, es que para saber en qué lugar del mundo es más adecuado vivir, a nivel de sinastría, carta compuesta, astrología predictiva, astrología médica, geo... Astrología, astrología a nivel del lugar donde estamos, ¿no? La astrocartografía, no sé. Es que hay tanta, tanta información que nos abarca todo y la energioterapia lo mismo, eso es lo bueno, que no hay nada que no pueda ser visto desde ese enfoque. Lo que pasa que, claro, aquí yo siempre es lo que digo y cuando hago los talleres de energioterapia siempre digo, claro, te va a solucionar lo que tú quieras siempre y cuando sepamos el origen. A lo mejor tú dices, es que duermo muy mal. Vale, pues vamos a aplicar para que tú puedas dormir mejor, para si tienes insomnio y demás, pero claro, quizás, porque aquí yo también siempre voy como indagando y profundizando en lo que le está pasando a la persona, ¿no? Ahí para hacer esa verdadera transformación y ese acompañamiento. Y quizás, no sé, me lo invento, tú estás durmiendo en un sitio de tu casa y tienes la cama en un lugar que no es sano energéticamente, por ejemplo, a nivel de Feng Shui. Que a nivel de Feng Shui, que, bueno, sí, me estás haciendo así porque también soy asesora de Feng Shui, pero claro, es como, sí, claro, si tú a lo mejor estás en un escritorio y ahí te pasan, pues, unas líneas que, bueno, tampoco vamos a hablar ahora de Feng Shui porque estaríamos hablando de otro tema, pero si es una zona con geopatologías, que no es sana, que hay mucha contaminación electromagnética, o sea, a nivel del biomagnetismo, pues no es adecuado para la salud, claro, tú te lo vas a ir sanando con la energioterapia, pero quizás lo que tienes que hacer es un reajuste a eso, o decir, vale, me voy a trabajar la ansiedad o la depresión, pero quizás es porque tienes que eliminar relaciones tóxicas de tu vida, porque tienes que hacer algún ajuste a nivel emocional, y claro, o sea, es la ayuda que sí o sí sabemos que funciona y está comprobado, y bueno, todo lo que yo he hecho a nivel personal, todas las personas que he acompañado, que les he dicho, porque de hecho la energioterapia no surgió así como decir, venga, un día canal F, voy a hacer un curso de energioterapia, no, era porque las consultas de astrocoaching y en las consultas de astrología me decían tantas veces problemas de salud, porque claro, muchas personas tienen, pues, bueno, lo típico, somatizan lo que le pasa a nivel emocional, y entonces yo les decía, bueno, esto es gratuito, aplícatelo, no necesitas a nadie, no necesitas a ninguna tercera persona, y simplemente pruébalo, total, no tienes nada que perder y no te va a hacer un efecto contradictorio ni secundario, y a raíz de ahí, pues, la gente funcionaba y, bueno, o sea, les iba funcionando y me decían, enséñanos, 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 y a partir de ahí, pues, fue cuando lo comencé a dar, que hace ya, pues, en 2020 que lo empecé, y que de hecho esa técnica me la transmitió Robert Martínez, o sea que también él decía, pues, me acuerdo... En breve, en unos minutos estarás con nosotros. Exacto, exacto, y él decía eso, que también cada vez que lo había puesto a prueba, también había notado esos resultados y que realmente eso funciona, lo que pasa que es muy desconocido porque ha estado muy escondido y solo se transmitía y se revelaba cuando estabas en altas logias de la masonería, entonces ya sabemos que hay cosas que no van a ser populares y si alguien intenta decirlo, pues, y a mí como no me da miedo transmitir nada y estamos en otra época y aunque me quebasen en la hora, pues digo, mira... Yo igual, por eso digo que la Tierra es plana y punto, y aquí no leo cuestión. Pues ya está. Por eso quería ahora matizar el tema de qué son los planetas, ¿no? Porque a veces te dicen, no, pero como ahora tú, David, eres terraplanista, entonces la astrología ya no tiene sentido. Los cojones, o sea, es al revés. Bajo la teoría heliocéntrica es donde no tendría ningún sentido la influencia electromagnética o astral de estos planetas, claro, en una estructura rodante que gira a una velocidad tremenda y que, bueno, además está alrededor de un... de al final de una galaxia, alrededor de una estrella enorme, ¿no?, de tipo G, amarillo de tipo G, bueno. Pero bueno, en fin, no sabemos lo que son los planetas. El caso es que están ahí, influyen y quizás no son objetos físicos en los que podamos aterrizar. Entonces, claro, si vivimos en un... en una estructura estacionaria, estacionaria, y lo que gira no somos nosotros, sino las estrellas, todos estos cuerpos que no sabemos lo que son, pueden ser holografías, pueden ser masas toroidales, hay muchas teorías al respecto, pero lo que sí parece que no son, son simples rocas, porque las simples rocas no pueden ocasionar una influencia energética que sea tan determinante en el destino humano, a nivel psicológico, de personalidad, del sexo, de las pasiones, de todo. No puede influir de la manera que influye. Por tanto, ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, descubrir qué son estas cositas que brillan en el cielo y que tan claramente nos han dicho que son estrellas que están a tantos años luz. Pero ¿qué pasa si hay una cúpula, como han descrito todas las culturas antiguas, las más importantes del mundo? Todos las han descrito de la misma forma. Nadie sabe qué material es lo que la cubre, de qué está formado, pero eso, lógicamente, tiene un efecto lupa, puede producir un efecto lupa de distorsión que puede confundir muchísimo a los astrónomos, cuidado, los astrónomos, no podemos decir ciertas cosas. Porque, claro, su palabra es ley. Su palabra es ley y Santa Nasa lo mismo. Lo que dicen ellos es lo que es y todos ahí atontados mirando los cohetes. Pero hay otro grupo escondido ahí detrás que ve como los cohetes hacen así. Nunca van para arriba. En fin. Claro, es que ya se les está descubriendo el pastel hace rato ya, hace rato. Y, claro, es lo que voy a sacar, no sé si lo he sacado, no, lo saco en un próximo vídeo, mañana me parece. Hablo de esto, de que si los antiguos han esbozado este perfil, este modelo, no heliocéntrico, sino geocéntrico, y que además hay una cúpula. Pues resulta que ahí está la operación Starfish Prime. En 1962 se lanzó una cabeza nuclear, termonuclear, de 1,44 megatones de potencia a 400 kilómetros para arriba. ¿Por qué están bombardeando la atmósfera? ¿A qué vienen todas estas explosiones? Hablamos de más de 2.000 ensayos nucleares y más de la mitad se han realizado arriba. ¿Por qué crees tú, David? Porque quieren salir. ¿Quieren salir de la cúpula? Claro. Estamos en... como la serie Under the Dome, debajo del domo, y ellos quieren salir y quieren encontrar la forma de escapar de todo esto. Y bueno, en ese vídeo ya explico un poco las conclusiones finales a las que llego de este entorno en el que vivimos que realmente sugiere que está todo programado. Ese vídeo que veremos mañana seguramente en tu canal, ¿no? Sí, sí, es que no me acuerdo porque los programo y ya no me acuerdo. En breve lo veréis en el canal de David. Por cierto, Anaís, que la Tierra sea plana o no, ¿eso afecta a la astrología de alguna manera? Mira, esta misma pregunta, y si por favor hay alguien de mis alumnos de astrología que han estado hoy en la clase, que escriban en el chat en directo porque esto justo lo he sacado porque me hicieron la pregunta por privado y dije, no os voy a contestar, me voy a esperar a que tengamos la próxima clase para explicarlo. Y estábamos hablando precisamente del tema este de, claro, si la Tierra es plana y además que me lo preguntaba, era tierra planista, claro, entonces la astrología y lo que estamos estudiando igual deja de tener efecto, no sirve, no sirve, ¿cómo lo ves? De hecho, yo dije, claro, yo no he estado físicamente, ni con un culo que se haya ido para abajo ni para ningún sitio, fuera de la Tierra, por lo cual no puedo afirmar al 100% ni si la Tierra es plana, redonda, esférica, triangular o en forma de cono, pero lo que yo creo es que lo que nos han estado diciendo hasta ahora, pues puede estar, bueno, en entredicho porque hay muchas cosas que desde mi punto de vista no encajarían y toda la información que se está dando de que si la Tierra es plana me encajan muchas cosas y de hecho, en mi canal El Héroe del Viaje hice una entrevista precisamente, bueno, un directo hablando de esto, lo he comentado también varias veces en otros sitios, en Canal 5, con Julio García y demás, entonces, claro, es como sentir quizás esto no es real, pero lo que sí o sí es impepinable es que cuando tú utilizas la astrología ves que a nivel de arquetipos, a nivel de energías, aunque a lo mejor tú luego pienses, pero si la Luna, claro, la Luna a nivel astrológico tiene un significado, pero luego quizás no es ni lo que nos han dicho, a lo mejor está hueca, a lo mejor es un holograma, quizás nunca jamás el hombre ha ido a la Luna, porque no hemos vuelto, da igual, toda esa parafarnalia de la NASA, que al final NASA es un poco farsa, ya sabemos, pero es decir, no hay algo que me encaja a todos los detalles, pero a nivel astrológico yo la pongo a prueba y funciona. Perdón. Bien, bien. Muy bien, muy bien. filosofía, filosofía vital. Sí, sí, sí. Perdón, Ana, es que hay mucho calor. Vamos, me encanta mucho calor, no pasa nada. Aquí esa vibración que está muy alta de toda esta gente que está aquí ahora en el público. Muy bueno, me ha encantado. Vemos a la gallina haciendo gimnasia. Sí, sí, sí. Bien, bien. Perdona, ¿eh? No, no, hombre, no, por supuesto. Es que era el momento... La he cortado, pero claro, la culpa es tuya, ¿eh? Bueno, estamos entre amigos, no pasa nada. No, pero lo que decía que cuando tú tengas esa duda, pon la prueba y experimenta, haz cartas natales, una detrás de otra, como churros, y luego verás que realmente eso funciona. Es que no hay nada nunca que no encaje con la astrología. Y de hecho, les ponía esta mañana el ejemplo de mis tres accidentes, mi experiencia con la muerte, claro, si no encajase, pues entonces yo quizás no sería como veraz que nací a una hora y no a otra, o eso que estaba marcado en mi vida, en mi proceso vital, en mi ciclo vital, no hubiese ocurrido y hubiese ocurrido a lo mejor otra cosa. Es decir, que encaja. Y por tanto, a mí me da igual a nivel astróloga si la Tierra es de una manera o de otra porque sé que funciona. Y sé y hablo por experiencia y porque la ponga a prueba absolutamente cada día, a nivel personal, a nivel de consultas, a nivel de formaciones, a nivel de todo. Entonces, claro, yo no puedo decir, no, es que ahora esto no funciona. Realmente pienso que funciona y bueno, y tengo que ser... Funciona, como funciona la energioterapia y yo lo voy a explicar. La primera vez que oí hablar de esa terapia, me lo explicó Anaís, fue un fin de semana que, bueno, viniste aquí el sábado por la mañana que tenemos que hablar de diferentes temas y estaba con mi hijo y mi hijo se había hecho una pequeña lesión, se había dado un golpe con la puerta en el pie, no podía ni caminar ni apoyar el pie, podía. Y yo estaba por llevar urgencias y entonces le dije a Anaís, oye Anaís, ¿por qué no le aplicamos energioterapia a mi hijo y probamos si funciona o no funciona? Y después de aplicar la energioterapia, mi hijo ya pudo apoyar el pie en el suelo, de hecho ya no lo llevó a urgencias porque ya pudo caminar y todo bien. Y no podía ni apoyar el pie y a los pocos minutos de hacer energioterapia ya pudo apoyar el pie y no tuve que llevar urgencias. ¿Qué le hiciste a este niño? Bueno, al final la energioterapia son tres pasos y es, lo explico muy brevemente, la parte esta de aquí, de las manos, es la parte que nosotros tenemos de autosanación y que también podemos sanar a otras personas, el tema de la imposición de las manos, ahí en plan, cami, cami, el reiki, la sanación a través de la imposición de manos, entonces se trata de colocar las palmas de las manos en un lugar concreto de los muslos, es decir, que de aquí desde las ingles hasta las rodillas corresponde a un fractal del resto del cuerpo, los muslos son un fractal del resto del cuerpo, igual que si por ejemplo analizásemos las palmas de las manos o los pies o la cara, tiene esas conexiones con el resto del cuerpo, ¿no? Pues el tema, por ejemplo, la reflexología podal, por ejemplo, etcétera, entonces aplicando esta parte con estos cuatro dedos cerrados y la vas colocando según la zona donde tú quieras llevar la energía, pues ese sería el efecto que va a ir directamente a esa zona en concreto, luego, claro, la posición de los pies puede ser junta, puede ser en paralelo o puede ser en V, como si fuese el pato donar, con los talones juntos y las puntas hacia los laterales, en diagonal, entonces, a través de esa energía nos va a ir llegando a través de esa posición un tipo de energía que a lo mejor va a hacer pues que nos active la zona donde queramos aplicar esa energía, que nos relaje, que nos estimule, claro, por ejemplo, tu hijo, ¿qué le tuvimos que hacer? Primero, el dolor, porque claro, hay que rebajar esa inflamación que ha habido en ese momento, de ese golpe, después, ¿qué hay que hacer? Pues, haríamos la regeneración, ¿no? Tenemos que reparar si hay algo que se ha roto o que se ha fisurado, que se ha descolocado y luego, quizás, imagínate, si finalmente lo hubiesen escayolado o lo hubiesen ahí inmovilizado el pie durante un tiempo, luego, ese tejido se hubiese quedado como un poco atrofiado, tendríamos que fortalecer, tendríamos como que estimular, activar otra vez de nuevo para que estuviese, pues, igual que antes de tener el accidente o tener ese golpe, por tanto, pues eso sería a nivel de los pies y después nos orientamos según una brújula, ¿vale? De todos los grados que tendríamos, te descargas desde el móvil o con una brújula de estas de mano y te vas orientando hacia un lugar u otro, hacia unos grados u otros que dependerá, los grados, con los signos del zodiaco. Por eso es el tema de cardinal fijo un mutable la posición de los pies, las orientaciones hacia donde yo me oriento y dirijo esa energía para que me venga a través de los signos del zodiaco. Entonces, claro, no es lo mismo aplicar, pues, no lo sé, a la cabeza la energía de Aries que la energía de Piscis o la energía de Géminis. Entonces, claro, dependiendo de lo que yo quiera hacer, quizás quiero, pues ahora quiero estar muy lúcida para tener este directo o tal, o a lo mejor me quiero relajar o a lo mejor quiero quitarme el dolor de cabeza. Así que, bueno, es que funciona para todo. Tú sabes, cuando una persona se tiene que hacer una operación, una cirugía, lo que sea, pues, tú sabes que si la luna, por ejemplo, en ese momento una persona la operan del cuello y resulta que la luna está en Tauro que rige el cuello, puede tener hemorragias. Es mucho más fácil. O sea, se tiene que buscar siempre una, claro, esto es muy difícil y más como está el tema sanitario, pero si te van a hacer la operación cuando la luna está sobre un signo que rige el órgano que te van a operar, hay mucho riesgo de hemorragias y eso se ha podido comprobar. Bueno, o sea, ya lo sabía, seguro. sí, Bueno, y también ver los tránsitos. Exacto. Y esto que has comentado de los pases magnéticos tiene mucho que ver con el magnetismo del que hablaba Allan Kardec. Sí. Imagínate, básicamente es lo mismo. Sí, sí, sí. Quien quiere aprender energioterapia, que sepáis que a través de la web de elheruedelviaje.com os podéis apuntar al curso de energioterapia que va a hacer Anaís y también os podéis apuntar aún al curso de astrología que ya ha empezado pero aún estarán a tiempo de incorporarse, ¿no? Si alguien quiere ya son los últimos días ya digamos que las plazas ya están cubiertas pero si alguien quiere hasta final de mes de hecho esta semana pues se ha apuntado también otra persona la semana anterior pero como las clases quedan grabadas y las pueden ver en diferido pues con el compromiso obviamente de recuperarlas para que no estén luego perdidos pero sí, se pueden apuntar y ya será la la formación que se cerraría ya hasta un nuevo grupo que saldría dos nuevos grupos de horarios de mañana y horarios de tarde ya después del verano ya pues en otoño del 2023 ya buscaré otra fecha buena astrológicamente aplicando la astrología lectiva para ver cuándo será un buen día para volver a abrir dos grupos pero hasta que no acaben estos como hago también un segundo nivel de astrología que empezará en marzo que quien quiera ahí sí que tienen que tener una base porque claro este curso que ya ha empezado es de iniciación es de decir no sé nada o prácticamente nada empezamos desde cero pero si alguien ya tiene pues una base sí que puede acceder al segundo nivel que ahí pues ya sí que se hablará pues los ánsitos planetarios las revoluciones solares sinastrías bueno diferentes conceptos ya un poco más avanzados que no es la base base así que ahí está ya sabéis toda la información en elherue del viaje.co en el enlace que también acabo de compartir en el chat Araís ahora en unos minutos estará Robert Martínez con nosotros tú como astróloga que eres de astróloga astrólogo ¿qué le preguntarías a Robert? bueno es que como muchas veces lo veo en persona pues ya todo lo que a lo mejor le podría preguntar ya le he preguntado en algún momento pero así como a nivel de astrología no se me ocurre nada porque ya se ha salido algo ya lo hemos hablado pero bueno siempre es muy interesante escucharlo y bueno hay que tener en cuenta alguna fecha en especial este año o el año que viene bueno el año que viene sí que estábamos ante el gran evento del año el gran evento sí que es Plutón que pasa Acuario ¿eso cuándo pasará? 23 de marzo de 2023 23 de marzo de 2023 ¿y qué puede pasar? bueno ahí podríamos hablar lo entendido pero más que puede pasar ese día en concreto que sí claro evidentemente hay un antes y un después porque es un planeta es un planeta de tránsito lento que se llama según los astrónomos ahora es un planetoide planetoide luego pasó ahí bueno desde el 1930 que se descubrió pues bueno ha tenido ahí un montón de cosas pero bueno abre una nueva era en el que bueno en la que para mí todo lo bonito y bueno para la humanidad la humanidad que tiene que venir va a empezar a darse sí o sí ahí y vamos a empezar vamos a empezar a ver grandes cambios con guillotinos y guillotinas puede haberla sí claro exacto porque hay que rebelarse contra todo lo que hay que ya vemos que el sistema está totalmente podrido que no se aguanta ni con patas que hay que destrozarlo y que hay que reinventarnos desde lo nuevo desde lo no sabemos cómo va a ser pero está claro que lo que tenemos hasta ahora no funciona no va a funcionar porque ya está caduco ya está pasadísimo podrido y podrido tóxico de todo o sea con una peste que flipas y hay que cambiar ya esto entonces pues claro hay que rebelarse contra todo y hay que salir de lo que supuestamente nos han estado educando y condicionando y limitando y llegar a ver los presentadores de televisión de las noticias como si estuviese lloviendo lluvia ni puto caso mira bueno más o menos como lo ve ahora quería comentar que Anais está haciendo los cursos online yo hago otra cosa diferente no sé si en el futuro lo haré como ella pero bueno la idea es buena pero bueno yo ahora estoy preparando un curso de astrología pero grabado se ha grabado en vídeo y se va a subir a una plataforma y bueno lo que voy a hacer es algo que me parece no sé si se ha hecho nunca tú lo sabes mejor que nadie que es que hablo de la astrología de cómo formar a una persona como astrólogo para levantar la carta astral pero además es posición por posición o sea luna en acuario luna en piscis todos los planetas en todos los signos todos los planetas en expectación con el resto y bueno es un curso que creo que puede ser un poco pionero en este tema porque se dan las pautas las palabras llave las palabras clave para poder interpretar el lenguaje astrológico y bueno hace muchos años que tenía la idea de hacer esto pero me era absolutamente y me está siendo casi imposible hacerlo para poder pues cubrir todos los vídeos de RIMB35 y además hacer este curso de muchísimas horas pero bueno quería comentarlo aún no lo he sacado no sé si en un mes o dos la cosa ya saldrá y se va a decir en mi canal en RIMBEL pero bueno es un curso que creo que mucha gente puede realmente aprender astrología porque hasta yo que hacía 20 años no 20 años no pero 15 bien buenos sí que hacía que no practicaba la astrología de una forma seria y me ha servido muchísimo a mí mismo volver a recordar y a refrescar la memoria del lenguaje astrológico pues cuando lo saques o publiques vienes aquí David y nos ocurre pues mira buena idea te tomo la palabra hecho bueno y David esto no lo sabía pero aprovecha porque tú me regalaste un libro que es brutal que ya te lo dije y que aparte de la información te pedí permiso para poderlo poner en mi formación de astrología que es el guardián del zodiaco ¿no? es una novela que escribí en 2008 2009 me parece y bueno es muy muy fuerte esa novela se cuentan cosas ahí muy es como que muy profundiza muchísimo en lo que es la esencia de los signos del zodiaco que es lo que realmente representan los signos del zodiaco la esencia va digamos mucho más allá de lo que encontramos habitualmente en astrólogos en libros que te dicen sí porque Géminis tal no sé qué no no vamos a buscar lo más profundo la esencia y bueno le gustó mucho a ella no sé si te lo has leído entero tonto ya te dije que hasta subrayo y todo el guardián del zodiaco el guardián del zodiaco sí pero tuve problemas con una editorial que estaba vendiendo mis libros sin mi permiso y estaban estaban eso es un problema sí eso es un problema estaba nada se iban enriqueciendo iban cobrando y yo no vi a ningún duro hasta que bueno presentamos unas reclamaciones y al final pues pudimos antes de llegar a juicio pudimos acabar con esto y ahora pues esta novela la voy a reeditar yo mismo seguramente no sé si en un año voy a poder o sea venta directa en Amazon la voy a publicar yo mismo porque he podido recuperar mis derechos de autor enhorabuena Anaís David gracias por estar en Alex Comunica David tampoco no te vayas muy lejos tú porque luego vienes en Tertulia con Robert me han dicho te quedas en Tertulia pero es que yo tengo el coche en un aparcamento y a las ocho y media es un aparcamento cinicienta y a las ocho y media me han dicho que se cierra vale no pues ya acabaremos antes Anaís David gracias por estar aquí